Y muy buenas a todos chicos, aquí Alex en un nuevo video Y estamos aquí en otro nuevo juego, pues ya todos lo conocen Es Minecraft y pues vamos a jugar en un mapa que me he descargado Y se llama Spiral Parkour Porque obviamente es un parkour en espiral Hasta arriba va a ser bastante largo y tal vez haga varios videos de esto Así que vamos a comenzar Bueno, primero tendremos que irnos ya a hacer el parkour Si queremos pasar esto lo más rápido posible Así que ya este video lo estarán viendo No sé, yo lo estoy grabando acá en la tarde Tal vez ustedes lo vean a otra hora del día Porque me falta editar y pues ya A ver, comenzamos el parkour Está muy fácil esto Y ahora por acá un murciélago se me pone encima Y comienzo a recibir daño de los cactus Corre, bien Siguiente etapa Espera, me subo acá, no Y, ya, no Vaya Y, corre Bueno, está más difícil de lo que pensé No sé, chicos, díganme por qué siempre me caigo Bien hecho, bien Lo logré Ahora no puedo caerme Y tengo que pasar por acá No Ahí no puede ser Si simplemente se tenía que subir acá Estaba muy fácil eso Bueno Ya por acá se está complicando un poco más Soy pésimo en el parkour Eso sí, así que no se esperen mucho Y pues vamos a seguir intentando No Espera Puedo subir Ojo Me apague el fuego Genial Ahora sí Espera no volverme a prender fuego ¿Por qué odio esto? No sé por qué Ah, miren Un pollo por allá Vamos Por aquí No Y me quedo quemando Me quemo Me quemo Me quemo No Me quemo Siempre me quemo Siempre en ese asalto Vaya Ya les dije que soy pésimo en el parkour Muy bien Un poco por acá Y bueno chicos Mientras que voy haciendo este parkour Les quiero comentar Que Ustedes me vayan diciendo Que juegos podría subir Acá Tengo por ejemplo El Smashy Road instalado O también podría subir Algún video De En vez de juegos de algún vlog O de algún reto Ustedes me van a decir Y van a decidir lo que haga Porque obviamente Ustedes son mis suscriptores Y siempre tengo que escucharlos A ver Esto está muy raro No hay Forma de llegar al otro lado Debe haber alguna forma Ah Era esto Nada más Estaba bastante fácil A ver Estoy un poco atrasado En este tiempo Debería ir un poco más adelante Pero Soy pésimo en el parkour Así que Vamos a intentarlo Prepárate Perfecto A ver Siguiente parkour Me voy a concentrar Otra vez Muy bien Soy pésimo en el parkour No entiendo Por qué hago esto Debía haber hecho En lo que me saliera Bien todo Bien por acá Por acá Y me caigo Espera Hay algo muy raro acá Y es que creo que Esas cosas No me van a servir De nada Creo que tengo que saltar Ay no Se me acabó La visión nocturna No veo nada Ya Ya puedo ver Ahora sí Creo que tengo que saltar A otro lado Porque Ese lado de allá No lo veo muy confiable Por acá No creo que me choque Con el techo Así es Por acá Y por acá Y así Uh Perfecto Me ha salido Bastante bien Ahora tengo que Descifrar Cómo llegar Por acá Chicos Voy a hacer un corte Y luego Voy a decirle Si pude llegar O no Ah no Espera Creo que ya vi la forma Creo que este será El primer video En donde no haga cortes Porque esta Porque el minecraft No tiene Anuncios Y es algo que me gusta mucho A ver Genial Genial arena Listo Ya lo hemos pasado Ahora He visto algunos youtubers Que hacen esta técnica Que es saltar doble Así No Y me caigo Porque Yo veo que eso está demasiado lejos Voy a intentarlo saltando normal No Está demasiado lejos Como para que yo llegue Como para que Este oso polar Llegue Y Me he caído por acá Y pues Tengo que hacer El doble salto Una Dos Y tres Bien Perfecto No te vayas a Caer Voy a hacer un corte Para luego Mostrarles En donde voy Bueno chicos Ya llegué por acá Y creo que se me está pasando Un poco el tiempo Pero por Pero Por hacer más Rápido Más frenético El video Por hacerlo un poco más largo Para que ustedes disfruten Un poco más No estaría nada mal Alargarlo Aunque ya casi Tengo que irme Ya que voy a ir A ver una película Y tal vez Después de esto Les haga un video De La reseña Así que Uno Dos Y tres Uno Dos Y No Bueno Lo normal Ya no soy de las personas Que se enfadan con esto Uno Dos Y tres Ya Ya Perfecto Muy bien Ahora solo falta que no me caiga Y perfecto No me No me he caído Uff Estuve al borde de la muerte Y no quiero volver a experimentar eso Uff Mmm Bueno Les hago un corte rápido Y listo Y bueno chicos Ya estamos acá Así que No Uff Bueno Esto está muy largo Otro corte Muy bien chicos Es el momento del salto épico En tres Dos Uno Uff Bien Perfecto Y Creo que Lo iremos dejando Por aquí A ver Así Así Y listo Y bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscribanse Hasta la próxima Chau Chau Hasta la próxima Chau Gracias.